¿Qué es eso? El Dockrán se mueve el hijo de puta Las van Entra una cegadora, muy bien No dentro ya, el caracol Nexo, Nexo, ventana de Nexo también Madre mía Ventana de Nexo no abierto Venga, ventana de Nexo también Madre mía hermano, me han rusado Hay uno en ventana de Nexo, termite en amarillas Uno en caracol Central de ventana de Nexo Hoy hay dos Ventana de Nexo, uno Uno en baño Y el otro en bomba Tiene una derecha, Borges, también, eh Diffuser en lugar No Madre mía, qué buena Borges Homefighter Pisa fuerte Friendly, destroy the Diffuser Misión successful Qué buena, chaval Pisa duro, hermano Qué clutch Cheito ¿Tenía el corazón a la boca o qué? Cuidado Yo quiero esos cascos No, pero porque atrio o garaje Garaje, garaje Un escudito Quemo yo, quemo yo, Borges ¿Qué? No, no, no